Buenos días, aquí yendo a dejar a mi nena a su escuela, en el carro de Luizongo, vamos a manejar el carrito de Luizongo, aquí, el carro de él, verdad, la van. Sí, póngase eso, vamos a ver cómo nos va en este carro, así es que, bueno, está chido. Vamos a ver si no viene gente por aquí, porque esta cosa está lloviendo un poco, ahí vamos a dejarle, que Diosito nos agarre confesados. Vamos en el carro de Luizongo, miren qué chivo, qué chivo. Vamos a dejar, ¿de qué horas entras a la escuela? A las ocho y cinco. ¿Ocho y cinco? Pero si ya son pasadas las ocho y cinco. Está bien. ¿Por qué no me dijiste antes eso? Ya estás tarde, ya es casi las ocho y diez. Ahora sí estamos tarde. Tú no me dijiste a qué hora entrabas, yo sabía que las ocho y quince, alguien me dijo ocho y quince. Sí, es que no sé si yo estoy loca o es verdad. Bueno, vamos a dejarla ya, pues, qué más toca. Y ahí nos seguimos, verdad, mirando o echando. Me vine a arreglar el carro a mi hijo sin este mecánico, le quitó la llanta y me está arreglando fuertemente. Está con el aire. ¡Suscríbete! ¿Bien? La vaga, la llanta, no sé. Pues la verdad no sé de carros, no sé de nada de eso. Pero él dice que no necesita llantas nuevas. Simplemente necesita... Le lavó, le puso aire. Creo que le van a poner Algo para tapar Si es que está ponchada Le van a meter como una goma No sé La verdad no sé Estoy esperando Miren 7, 8, 50 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 En inglés 9, 50 Plus 800 ¿Cuánto es? ¿Cuánto? Y no cierra hasta condenada Te va a ver que le echaste saliva Ahí va Ya 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 Bueno Bueno mi linda gente preciosa Aquí recogiendo al chiquitín con mi hermana Ya nos entregaron el carro Ya le arreglaron una cosa que tenía mal en la llanta Se la lavaron y la revisaron bien Ahí les mostré Como le sacaron la llanta Y él estaba ahí verdad Echándole aire Le sacó una cosita roja Como un alambre Como tipo clavo que tenía Por el lado de la llanta Hoy no me he maquillado Miren ando como Así me levanté Solo me lavé la cara Me puse crema Así es que andamos Naturalmente ¿Verdad? Así es que ando Y a dejar el carro a Luisongo Allá a la casa Es manejé chivo Manejé en ese carro Está chivo para manejar Pero ahora Ando en el carro de mi hijo Porque ya lo fui a recoger Ya me lo dieron Y pues estamos aquí Venimos Me dice mi hermana Gabriela Vamos a recoger a mi A mi hijo Al chiquitín Al enanito Ahí viene Ahí viene Contento Ya salió vos No me vayas a dejar vos La otra vez la dejé Si él mete el niño Le pone el cinturón Y luego ella se va al otro lado Y yo pensé que había subido Y me voy Y ella que corriendo detrás de mí Ya saliste Si díganme Si pilla díganme Ay que lindo Bello pechocho Bueno ya nos vamos Nos vamos Vamos nos pilla Bueno mi linda gente Seguimos aquí Haciendo las diligencias Hoy si ha sido un día Muy ocupado Hemos andado pues Yo para ir a dejar la renta Yo tendría que ir hasta ahí Yo voy hasta allá Porque el dueño Tiene un uso Allá en un negocio Y yo se los tengo que ir a dejar Siempre hasta allá Ahí vieron ya Ya como yo el video Siempre mando la renta Así es que Y lo demás pues imagínense Dejar recoger a los niños Y los a recoger Porque Porque De verdad Y también pues tendríamos que ir a Hacer entre otras cosas Porque De verdad Ay no Es de lleno Porque la cruza Entonces no está la mente Porque este pedazo Y llego Siempre molesta Vamos a ver Vamos a ver Así es que Así es que Aquí está la cosa Ya logré arreglar La llanta De mi hijo Del carro Ya está arreglado Gracias a Dios Que el mecánico Le encontró la solución Verdad Se arregló allí Pero gracias a Dios Todo está bien Así es que Los demás caros Tendrán que esperar Porque los voy a manejar Por bien Ellos tendrán que esperar Todos Estamos de nuevo A llevarme nada Ahí Así es que Así está la cosa Como ven Solo me he peinado Nada que ver Con maquillar No he tenido tiempo De maquillar Ni de nada Pero la vida Es más bonísima Es algo así Es lo que yo digo Ha estado un día Llovioso Ha llovido mucho La verdad pues Ha llovido muchísimo Miren Así Ya es menos Pero de hoy Estaba lloviendo Bien fuerte Bien Bien fuerte De verdad Ya está más calmado Si ven Está mojado el piso Y todo Haciendo tantas cosas Con mi hermana Gracias a Dios Ya terminamos Ya el carro está bien La dejé en casita Ahorita tengo que ir a comprar algo Pues que no tengo Algunas cosas Como champú Y pues Cosas necesarias Para la semana Y a eso No hice Mi hija sale más tarde Que es aquí Más tarde La tendré que ir A recoger Y tiene un programa De 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 Quedarse Más tarde Entonces Pues no más preocupo ¿Verdad? Más tarde se recogerá Y voy a ir a la escuela Y pues más tardotito Vamos a hacer Más adicto Y en la casa Estamos preparando Todo Ya tenemos La ropa Seguida parada Carnecita Y toda la cosa Es que Estamos ahí En el Así es que Ya está listo Así pues Ya comí esto Me despido Ya les grabé Un poco De todo Lo que he hablado Haciendo De verdad Así es que Pues con cuidado Usted también Con precaución Que bueno Aquí está lloviendo No sé En otras partes O sea Ya sí Lluya hoy Y pues Hay que andar Con precaución Como usted Lo manejando Yo he ido hasta ahí Hubo Hemos estado Para los lados Haciendo cosas Y Ahí Verdad Como siempre Cuidado Así es que Cuídense mucho Que Dios me lo bendiga Siempre Con cuidado Y ya sabes Estamos ahí Siempre En los videos Gracias por compartir Por darle like Por saltar el dedo Allí Verdad Gracias Muchas gracias Y bienvenido Siempre A mi canal Yo siempre Estaré allí Y nos watchamos En el siguiente video Siempre estamos Haciendo videos Video Video Así es que Saluditos Y buen día Excelente día Cuídense mucho Y ahí nos vemos How's 我 I'm 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 Gracias.